El Sistema de Producción, Consumo y Comercio, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Ginoteca, efectuaron la Feria de Café Especiales en Saludo al 129 aniversario del Departamento de Ginoteca. En esta feria participaron diversas cooperativas y emprendimientos para dar a conocer y exponer la calidad del café que cada uno de ellos ofrece al mercado nacional e internacional. Ginoteca es uno de los mayores productores de café en Nicaragua, en todo el departamento y aquí tenemos protagonistas de todo el departamento de Ginoteca, exponiendo sus cafés especiales, sus marcas nuevas, que hay muchas marcas nuevas de café ya registradas con el acompañamiento de nuestro gobierno. Le pusimos como nombre a este café el aroma de hoy, producido por productores pequeños, más que todo café orgánico, y entonces creamos una alianza, ¿verdad?, para estar aquí. Entonces la idea es que nosotros enviamos el café en pergamino, pero ahora le vamos a dar un valor agregado, ¿verdad? Entonces le estamos ofertando a los consumidores un café de calidad, un café sano, saludable, ¿verdad?, para que ellos lo tomen también, ¿verdad?, y al alcance de su bolsillo. Esta feria la verdad que ha sido muy bueno, por parte de todos los participantes, todas las personas emprendedoras que tienen su marca de café, nos sirve muchísimo para darnos a conocer. Actualmente nosotros ofrecemos este café en departamentos como López Managua, Buaco, Chontales, en Río Blanco. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.